Hola a todos, seguimos con estos vídeos para controlar la competencia en el marketing digital y hemos visto cómo controlar los anuncios que hay en Facebook e Instagram de la competencia y ahora vamos a ver los de Google Ads. Hay una gran diferencia entre espiar a la competencia en Facebook y espiarla en Google Ads y es que en el primero, el Facebook Ads Library nos permite buscar de manera proactiva. En Google Ads vamos a ver que solo podemos ser reactivos y solo vamos a poder ver a la competencia siempre y cuando nosotros estemos pujando por las mismas palabras claves que ellos. Vamos a verlo de una manera más práctica, aquí tenemos el dashboard principal de Google Ads y vamos a ir solo a las campañas de búsqueda. Cuando tenemos las campañas de búsqueda vamos a ver que nos aparecen las comparativas de subasta. La comparativa de subasta es donde vamos a ver cómo estamos nosotros respecto a los competidores. En la comparativa de subastas podemos ver a todos los niveles, campaña, grupos de anuncio y keywords. Al ser información agregada y conjunta, cuanto más alto, más tendrá a desaparecer competidores. Es decir, deberían aparecer más en la de keywords que en la de campañas. ¿Por qué? Porque todo aquel que aparezca menos de un 10% está desaparecido. Vamos a verlo con un caso más práctico. Si nosotros vamos a darle un clic a una campaña, a la comparativa de subasta, vemos que solo hay dos competidores. Usuarios somos nosotros y en este caso está Amazon. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de todas las campañas de search, nosotros aparece un 58,91% de impresiones. Este es nuestro Impression Share para esta keyword. Aquí podemos ver en este otro vídeo que es el Impression Share y Amazon tiene un 12,36. Es decir, ninguno aparece un 100% ni un 90%. Hay búsquedas que no están siendo cubiertas por ninguno de los dos competidores. Vamos a vigilar qué significa cada una de estas métricas. Cota de impresión, pues como ya hemos dicho la Impression Share que tenemos. La tasa de superposición es cuántas veces coincidimos. En este caso estamos coincidiendo un 20% casi. Es decir, del 100% de búsqueda a la tasa de superposición es cuántas veces estamos coincidiendo. Entonces aparecemos 19,60% coincidimos. Es decir, casi una de cada cinco. Además, en esta superposición podemos ver cuántas veces aparece nuestro competidor encima. En este caso, en global, en las campañas de search, tiene una superposición Amazon del 16,71. Es decir, casi 17 veces de la que sobre 100, él está encima y en el resto, en el 70 y tantos por ciento restante, estamos nosotros. La tasa superior de la página significa las cuatro primeras posiciones. En este caso, como no hay más competencia, pues prácticamente siempre salen arriba. La tasa superior de la página alta, pues es el mismo caso, en este caso el absolute, que es la primera posición. Y la cuota de ranking superior significa cuando tú no apareces, como aparece el competidor y en este caso, pues cubrir el 56%. Si le damos a columna, vamos a ver que estas son todas las columnas de la comparativa de subasta, que es lo que nos permite controlar a la competencia en Google Ads. Si nosotros cogemos una campaña, por ejemplo esta, y vemos todos los grupos, vamos a dar la comparativa y nos sigue apareciendo Amazon. Pero ya en esta campaña vemos que nuestra cuota de impresión ha bajado y que se han cambiado los números, ¿vale? Las cifras de cada uno de la cuota de impresión, de la tasa de superposición, de la tasa de posicionamiento superior, de la tasa de parte superior de la página, de la absoluta y de la cuota, ¿vale? Entonces si nosotros cogemos, por ejemplo, un grupo específico, y le damos a la comparativa de subasta, vamos a ver cómo ya nos aparecen más. Nos aparece, por ejemplo, Amazon.com y Amazon.es, Ebay, Alibaba y Stethoscope, Centrum.nl. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que estos tres últimos, Ebay, Alibaba y Stethoscope, tienen una cuota inferior al 10% en este grupo de anuncio, pero si lo cogemos a campaña, pues se reduce aún más y se lo cogemos todas las campañas de Search, más aún, por eso no aparecen. Entonces aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, a medida que va bajando la tasa de superposición es menor y podemos inducir qué tipo de estrategias pueden tener. Por ejemplo, este Stethoscope aparece muy poco, pero cuando aparece, intenta aparecer en la primera posición, Absolute, con lo que probablemente tengas unas pocas muy altas. Con esto podemos ir induciendo qué está haciendo cada uno. Por ejemplo, Ebay no aparece casi nunca arriba, por lo que probablemente está haciendo una estrategia de long tail. Esto ya nos lo va dando un poco la experiencia de ver cómo funcionan cada uno. Si nosotros vamos a otros grupos, vamos a ver cómo va cambiándose los competidores. Esta es una de las cosas buenas que tiene agrupar por grupos de anuncio las keywords. El problema suele ser que Google prefiere que estemos agrupando y es hacia donde va un poco el sistema. Por último, una cosa que nos va a dar un poco de problemas a la hora de vigilar la competencia es que no podemos tener una evolución de ella. Si nosotros le damos a la comparación, vamos a ver que no nos aparece para poder comparar. Solo nos aparece para coger rangos. Es diferente si yo, por ejemplo, pongo palabras claves y pongo la palabra clave de búsqueda. Aquí sí me aparece el modo comparación. Por tanto, en el siguiente vídeo de espiar a la competencia vamos a ver en un Data Studio cómo controlar todo esto. Antes de seguir, recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias. En Google Shopping también podemos comprar lo que está haciendo la competencia de cuentas cuotas tiene. Entonces nos vamos a campañas de shopping. En el mismo caso nos vamos a campañas y a comparativa de subasta. ¿Qué vemos? Bueno, pues aquí nos aparece todos los competidores que están apareciendo con sus anuncios de Google Shopping porque tienen subido sus productos al Google Merchant Center. Entonces vemos, por ejemplo, The Prat, Farfax, Cheeshopping, Marathon, Novicompi, repuestos, trekking, etc. Y con esto pues podemos ir monitorizando cada cierto tiempo que competidores se están apareciendo. En el mismo caso no podemos comparar si ha crecido este mes contra la anterior y solo nos da la cuota de impresiones, la tasa de superposición y la cuota superior. Es decir, aquí no aparece el Absolute, por ejemplo, porque no tenemos cuatro posiciones, sino lo que tenemos es todo el carrusel de arriba. Si os dais cuenta tampoco nos aparece si estamos en la parte de imágenes o no. ¿De acuerdo? Por último también podemos ver dentro de Google Ads en los informes predefinidos estas comparativas de subastas. Entonces, por ejemplo, nos podemos ir a nivel de cuenta y nos aparecerá a nivel de cuenta la misma información. Aquí sí vamos a poder comparar y, por ejemplo, vamos a ver contra el año anterior. ¿Veis? Y nos dice que nosotros tenemos prácticamente la misma cuota, pero el año pasado Amazon tenía un 10% menos y ahora tiene un 12% crecido o un 23%. Vamos a verlo, por ejemplo, esta comparativa de subastas a nivel de campaña. Vamos a salir de la página. Y nos va apareciendo las campañas en las que estamos y cómo estamos. Si nosotros queremos ir a alguna campaña concreta, ya sería una cuestión de filtrar por aquí. Así que en estos informes predefinidos también podemos ver toda esta información, pero yo lo que recomiendo es que lo hagamos con un Data Studio como lo veremos en el vídeo, como ya comento antes. Muchas gracias y hasta la próxima.